Vamos de inmediato hasta Santa Bárbara, en donde en el marco del Plan Nacional de Seguridad en el municipio de Azacualpa, Santa Bárbara fueron capturados dos hombres por los delitos de tráfico de drogas, por parte, también el porte ilegal, perdón, de armas de fuego, robo de vehículos, entre otros. Los detenidos fueron identificados como Henry Marvin Mata Mejía y Dani Alejandro Mata Enamorados, quienes son investigados son miembros de la denominada banda de los Mata.